¿Cómo están? Bienvenidos al SalvaBlog. Tengo 40 minutos, así es que tenemos tiempo de aventarnos un blog en mood de sobremesa porque acabo de comer. Y el tema de hoy es polémico. Vamos a hablar de los tipos de pareja, de los tipos de relaciones de pareja, del sexo, de los prejuicios y demás. Nos encanta este tema porque al final a todos nos ocupa. Poco o mucho, pero sí. Hace tiempo he estado compartiendo contenidos sobre relaciones de pareja en el blog salvadorniñas.com y la verdad es que cuando uno es blogger, cuando uno hace videos, siempre proyecta su vida personal. Bueno, un buen rato hablamos de diversidad sexual, de la identidad de género, de cómo cierta gente quiere imponer sus ideas por sobre las de los demás. Pero vámonos ahorita ya de que si tienen vagina o si tienen pena o si tienen no sé qué. Ahora vamos a ver cómo lo usa cada quien y qué permiso se da cada uno para utilizarlos. Es tan sencillo como analizar nada más por qué reaccionamos de cierta manera ante ciertos temas. Me voy en poco a poquito, pero escuchen. ¿Por qué nos generan tanto conflicto ciertas situaciones? ¿Por qué el sexo siempre como que tensa a la gente, no? Porque siempre es, uy, una línea muy delgadita entre lo vulgar y entre lo sexy y entre lo erótico. Y esa línea la define cada uno de nosotros dependiendo de nuestras creencias, de nuestros prejuicios, de nuestras libertades o nuestras no libertades. El caso es que mucha gente ya no quiere comprometerse, no quiere tener pareja, porque a lo mejor no les cuadra la idea de únicamente tú y yo, mi pareja y yo, para siempre y para toda la vida, solamente él me va a tocar y yo lo voy a tocar. Nadie lo cumple. O sea, conozco muy poca gente o creo que ninguna que lo haya cumplido. Pero ese es el pacto que se hace entre una pareja, ¿no? No sé hace cuántos cientos de años se inventó esta mentira. Según yo, de manera personal, este es un video muy personal. La única idea es ponerlos a cuestionarse, que saquen sus propias conclusiones y que vivan su propia historia un poquito más libre. No estoy diciendo que viva a favor de la promiscuidad y demás. Simplemente estoy diciendo, ¿será la monogamia algo natural en el hombre, en la mujer? En el ser humano. Honestamente, yo nunca me compré esa idea. Genera conflicto cuando eres chavo, cuando obviamente creces en una familia convencional en el que tu papá, tu mamá y supuestamente solamente ellos y nadie le pintan el porno a nadie y tu familia fluye de la misma manera y entonces te dicen que así tiene que ser, así tiene que ser y entonces tú creces con esta historia y con este cuento de querer encontrar al príncipe azul o a la princesa, como quieras, y volver a establecer una relación de solo tú, solo yo y si no a la fregada y si no pleito y porque la traición y porque la mentir. ¡Qué horrible! Creo que ya se ha escuchado tanto de este tema que por eso las nuevas generaciones ya no quieren comprometerse. Por lo menos no quieren comprometerse a contratos como los que se vivían anteriormente, ¿no? Hay mucha doble moral. A ver, tener una pareja es encontrar a una persona con quien seguir compartiendo la vida, ¿no? No significa que cuando tú conoces a una persona y estableces una relación de pareja entonces dices, ya soy perfecto, ya no la voy a regar nunca, yo ya no soy caliente, yo ya solamente quiero contigo, yo ya... Una relación o el amor va mucho más allá de eso, ¿no creen? ¿Es el compromiso que establece cada uno con la otra persona? ¿Es muy respetable el compromiso que establece cada quien? ¿Puede ser diferente y es válido? Simplemente aquí el cuestionamiento es, ¿seremos muy hipócritas al respecto? ¿Por qué todos, entre comillas, buscamos la monogamia, el solo tú y solo yo para siempre y sin embargo muy poquitos lo cumplen o lo cumplimos? ¿Por qué todas escondidas? ¿Por qué todos mientras nos cachan? ¿Por qué no mejor, desde que conoces a la persona, sincerarte, hablar de cómo concibes tú una relación de pareja, cómo concibes tu sexualidad, cuáles son tus conceptos de entrega, de compenetración con una pareja, cuál es tu compromiso, para ver si efectivamente es compatible con el de la otra persona. Porque, pues luego a uno le da miedo hablar de ciertos temas, además asumes que la otra persona piensa, siente igual que tú y a la mera hora, pues no, resultó que no funcionó y acabaron con el sartén en la cabeza, ¿no? Y la violencia, y el drama, y todas estas frases que según yo ya están obsoletas, y no, las sigo escuchando los chavitos. Nunca perdones una infidelidad, es que si te pintó el cuerno, y es que con un odio, con un coraje, con un resentimiento, que me intriga, de verdad, no lo entiendo. Entiendo que obviamente uno ya está más grande, ya vivió más situaciones, más circunstancias en su vida, y ha sacado diferentes conclusiones. Cuando uno todavía no tiene cierta madurez, obviamente, generas conflicto de todo. ¿Por qué no se encantará vivir en el drama, en la tragedia, en las canciones tristes, de rajarena, de me engañó, me mentí, y, este, ¿no podríamos vivir un poquito más en paz? Y un poquito más a gusto, replanteando nuestros contratos, cuestionando nuestra forma de pensar, dándonos cuenta si, no importa lo que digan los demás, no importa lo que te dijeron toda tu vida, no importa lo que piense toda tu familia, no importa lo que diga la sociedad, ¿qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? ¿Te conoces? ¿Crees que a lo mejor si consigues una pareja, te va a llenar al 100% al grado de que no quieras volver a tener ningún intercambio con otra persona? Si así es, bien, qué bueno. Pero si no es así, no te frustres. Sé honesto contigo mismo y sé honesto con la otra persona. ¿No podría uno tener una relación más de amistad con la otra persona, con la pareja, y compartir sueños, vida, juegos, morbos? ¿Por qué no? Si ya tienes tú afianzada una relación profunda de que te complementa a la otra persona, de que la quieres, de que es tu compañero, de que te cuida, de que lo cuidas, de que lo procuras, de que están para apoyarse, hay quien tiene relaciones abiertas en que cada persona tiene el permiso de tener sexo con otras personas, aparte de la pareja. Hay quien tiene relaciones poliamorosas, que pueden ser tres los integrantes de, pues no la pareja, pero sí de la relación. Hay todo. Y siempre ha habido todo. Y siempre va a haber todo. Lo que yo creo que no debería de seguir habiendo es tanto conflicto en torno al amor. Pero cada persona le damos un significado distinto a lo que es el amor. Si para ti el amor es posesión, si para ti tener una relación de pareja, casarte con alguien significa querer volverlo de tu propiedad, no creo que te vaya a funcionar, porque a nadie le ha funcionado. ¿Por qué seguimos viviendo de una mentira? Ahora, uno no puede hacer algo en lo que no se siente cómodo. Cada quien debe ir viviendo su propio proceso de manera personal y también a través de una relación de pareja. Puedes establecer un contrato al principio con tu pareja. Pues vamos, nuestra vida va a ser así, vamos a ser monógamos, no por decirlo así. Ok, todo va bonito. Un mes, tres meses, cinco meses, ocho meses, un año, un deslice. Suave, suave, suave. O no sé cuánto tiempo. ¿Por qué en ese inter que va pasando el tiempo y que vas conociendo a la otra persona, ¿por qué no te atreves a comunicarle todo lo que sientes? ¿Por qué no te atreves a decirle como amigo que hay otras personas que te gustan, que te morbosean? ¿Por qué no haces algo por tener una vida sexual más plena? ¿Cuál es el conflicto de ver pornografía? ¿Cuál es el conflicto de fantasear con otras personas? ¿Cuál es el conflicto de expresar tus flores cochinadas en la cama, si les quieres llamar así? ¿Qué no somos libres? Pues no nos somos libres porque no nos permitimos ser libres. Porque la gente prefiere vivir apegada a un modelo de relación y de pareja que hoy por hoy, pues yo empiezo a ver obsoleto. Para mí, empieza a ser obsoleto y se los estoy confesando. Y lo confieso porque pues mi pareja piensa igual que yo. Y entonces, pues bueno, todo es de común acuerdo. Y no, no somos una pareja así promiscua y demás, pero simplemente somos dos amigos, somos dos compañeros, nos tenemos confianza, platicamos, si algo le hace falta a él, pues tiene la confianza de decírmelo. Si yo siento que algo me hace falta, pues también le busco el modo y se lo digo y pues luego así nos arreglamos. Y entonces, uno se da cuenta que está con la persona que quiere estar, que uno puede ser uno mismo, que puedes tener la confianza de ir evolucionando, ir cambiando, regarla en ocasiones y que no te van a por eso a poner la soga al cuello o te van a mandar por un tubo ni vas a vivir con miedo a no cumplir toda la vida las expectativas de la otra persona o con miedo a que te cache de que ya hiciste otra cosa que a esa persona no le gusta pero pues que tú sentías natural hacerla. No sé, ¿qué piensan al respecto? Yo me acuerdo cuando estaba chavo conocí a una pareja de dos cuates, dos hombres que pues tenía una relación abierta y pues las relaciones que yo tenía yo en ese momento los criticaba, ¿no? Y mi pareja de ese momento decía ¡Ay! Pues así como ellos así que fácil. Pasó el tiempo y mi pregunta fue ¿y quién dijo que tenía que ser difícil? Si a estas dos personas les funcionó toda la vida porque hasta el día de hoy 20 años después continúan juntos, si a esas dos personas les funcionó tener una relación así ¡Qué padre! ¡Qué padre que se permitieron vivir su propia libertad, establecer sus propios contratos y hasta el día de hoy seguir juntos y ser una pareja inseparable que se quieren, que viajan, que además es como la vida que todo el mundo quiere tener porque son ricos y famosos no voy a decir nombres y qué padre ¿no? Y para mí de verdad es como como una inspiración y un decir sí se puede más allá de como yo desee vivir mi vida de pareja es sí se puede cambiar sí se puede evolucionar de la mano de alguien no sé cómo van pensando cómo van yendo ahora también me entra aquí una pregunta muy fuerte yo sé que van a dejar cualquier cantidad de comentarios aquí abajo que muchos no me van a gustar y ni modo para eso estoy platicando pero pues no me quiero salir del tema seamos honestos ojalá que también me estén viendo gente heterosexual o bisexual o trans de todo el mundo porque sé que sí tengo amigos heteros que escriben aquí en los comentarios y que incluso los heteros me defienden de la mala vibra que a veces tiran los gays pero ¿será igual la forma en que se pueda llevar una relación homosexual en cuanto al tipo de contrato al convenio entre las dos personas que una relación heterosexual? vaya existen las parejas swingers existen pues también el poliamor entre parejas heterosexuales pero pues a lo mejor es porque no es tanto mi mundo y entonces lo veo un poco más alejado a mí me encantaría pensar que el ser humano está evolucionando al mismo tiempo que se está atreviendo a expresar su naturaleza a explorar sus libertades y que más allá del género masculino o femenino esto se refleje en la forma de establecer relaciones de pareja y es que las cosas nos chocan ya estamos pensando ya algunos por ahí traen el prejuicio ya están pensando mal ya están démonos cuenta que tanto lo bonito que nos suena una historia como lo molesto o lo morboso o lo vulgar es simplemente el reflejo de nuestra forma de pensar pero nuestra no la de todo el mundo y nuestra forma de pensar es únicamente el cúmulo de ideas con las que hemos vivido con las que nos educaron pero ¿quién dijo que nosotros recibimos la mejor educación? entonces aquí la historia es simplemente ser un poquito menos rígidos ser un poquito más honestos con nosotros mismos y más honestos con la otra persona porque creo que eso sí es muy válido creo que un valor muy importante sí es la honestidad eso sí le puedes prometer a la otra persona cuesta trabajo cuesta trabajo superar las historias personales trascender nuestros propios miedos nuestras propias inseguridades nuestros propios conflictos y después llevarlos a la pareja y superarlos también en pareja y entonces a veces pues no no nos da tiempo y para cuando queremos hacerlo con la pareja pues ya la regamos porque nosotros ya tuvimos otro proceso y tuvimos que tener errores para después aprender cuál era el acierto porque en el mundo aquí así aprendemos es acierto error acierto error acierto error entonces no podemos vivir culpándonos ni viviendo sintiéndonos culpables ni culpando o maldiciendo a cualquier persona que no nos fue honesta o que según nosotros nos traicionó o nos mintió porque esa es la forma ese es el sistema en el que aprendemos aquí entonces obviamente pues como tenemos ciertas creencias y estas creencias también nos despiertan emociones y sentimientos uno no deja de sentirse a veces traicionado no dejas de sentirte herido por la gente que más quieres pero si depende de ti que tanto te quedas con esa historia y que tanto te ves afectado aprendamos a entender que todos somos seres humanos y que siempre hacemos lo mejor que podemos aunque a veces no es suficiente bueno ya me voy a callar porque este video fue muy largo pero pues ahora les dije que era de sobremesa ¿qué opinan al respecto? ¿se atreven ustedes a platicar con sus parejas de todo lo que les excita de sus fetiches de sus fantasías ¿las platican con la pareja? ¿las platican con su pareja de muchos años de mucho tiempo? ¿se han dado permisos? si están empezando una relación ¿hablaron de estos temas desde el principio? ¿o a ver cómo va saliendo? entonces luego no se quejen digo obviamente toma tiempo irnos conociendo todos con todos pero lo más importante yo creo que sí es aprender a ser amigo de tu pareja aprender a dialogar a platicar pues hagan de cuenta que están frente a la cámara como yo pues que hago de cuenta que nadie me está escuchando y digo lo que tengo que decir sin el menor reparo así deberíamos de vivir simplemente si creo algo creo que hay lugar para todo lugar y momento y eso sí tenemos que aprender a respetar por ejemplo hay etapas en las que yo ando como muy espiritual y todo y comparto en las redes sociales cierto tipo de contenidos y de repente hay etapas en las que ando pues ando cachondo y ando medio caliente y con la sexualidad a todo lo que da y publico otro tipo de cosas y me aviento mi blog de leche fría mmm ya comercial este mis historias personales mis balconeadas y todos esos temas polémicos los escribo en un blog que se llama lechefría1.wordpress.com así es que si quieren seguir hablando de este tema controversial vayan a leer para allá les decía que nada más hay momento y lugar para todo si sabemos que se ha establecido por decir algo una red social en la que se comparte cierto tipo de contenido respetemos a todos los que están ahí y demos ese tipo de contenido si sabemos que hay otra red social que se creó para otro tipo de contenido entonces en la otra compartamos lo otro pero no pretendamos compartir este tipo de contenido en esta red social que no corresponde porque entonces la gente se siente agredida y ofendida y ahí sí tienes razón si esto es blanco y esto es negro entonces si yo quiero algo blanco yo tengo algo blanco lo coloco en los blancos si quiero algo negro lo coloco en los negros y se acabó y el que tenga prejuicio al respecto ese es su problema pero la única manera de poder convivir en paz es a través del respeto entonces respetemos a la gente respetemos los lugares respetemos los momentos respetemos los procesos personales de cada quien pero aprendamos a ser libres a ser honestos con nosotros mismos y a tener y a crear y a construir día a día la relación de pareja que verdaderamente queremos tener la relación de pareja que verdaderamente nos va a hacernos sentir realizados y plenos y quitémonos estos egoísmos de decir yo me quiero permitir todo pero a la otra persona no se lo permito güey cuál es tu inseguridad cuál es tu miedo de qué tamaño es tu ego ¿no? si tú estás bien y sientes que no está mal que hagas muchas cosas ¿por qué ves mal que la haga la otra persona? compártelas platícalas vuélvete su amigo y disfruten juntos écheme aquí abajo todos sus comentarios que venga la polémica no estoy diciendo que yo tenga la razón simplemente estoy platicando con ustedes haciendo conversación terminando de comer suscríbanse aquí al canal denle like a mi página en Facebook porque ahora estoy compartiendo mucho más videos en Facebook facebook.com diagonal salvadormunes página y pues por aquí nos seguimos en las redes sociales seguimos reflexionando compartiendo peleándonos un poco ¿por qué no? soy Salvador Muñez nos vemos para la próxima bye bye